Hola, bienvenidos a mi vida en ASMR, me pidieron que les contara la historia de como tengo a mis mascotas y que lo hicieran voz bajita, esta petición me la hicieron dos personas, así que bueno con mucho gusto aquí les voy a contar primero tengo un historial de amar a los animales, me gustan muchísimo los perros como mascota soy alérgica a los gatos y a los conejos, sin embargo acá en la casa tengo, pues no tengo, viven gatos pero ellos no son mascotas mías mis mascotas son un pez, que no me acuerdo como es el nombre, no es una bailarina pero realmente no me pregunten que tipo de pez es porque no me acuerdo un bull terrier que se llama midas y una cocker que se llama chantal, muy bien yo vivía antes en un apartamento, muchos de ustedes lo saben, el apartamento era en un tercer piso y en el segundo piso vivieron tres familias, mientras nosotras vivimos en ese apartamento la segunda familia que vivió era un señor con su esposa, dos hombres, niños y una mujer niña eran todos menores como de 11 años, 12 años, niños, dos niños y una niña y la señora pues trataba de ser amable pero nosotros no somos de conocer a los vecinos, de hablar con ellos no somos así, somos más bien como encerraditos en nuestro apartamento sin tratar con mucha gente sin embargo pues saludamos a la gente cuando salimos, no somos sus amigos pero sabíamos quien vivía ahí y pues de vez en cuando si alguno de los dos necesitaba algo nos ayudábamos yo prácticamente vivía sola en ese apartamento porque para esa época mi hermana ya se había casado vivíamos solo mi mamá y yo ahí y mi mamá trabajaba en oficina entonces yo estaba todo el tiempo ahí en el apartamento sola una mañana golpearon en la puerta del apartamento y era la señora y me dijo que ella había visto que yo tenía un acuario que ella también tenía un acuario pero era muy pequeño había comprado un pez y el pez estaba creciendo y el acuario se le estaba quedando pequeño que si yo quería el pez y yo le dije que bueno pues me va a regalar un pez no tengo ningún problema entonces fuimos al apartamento de ella entramos y tenía un acuario de estos así pequeñitos era una cosa como así de grande claro al pez le quedaba muy pequeño y ya estaba creciendo mucho entonces lo guardamos en una bolsa y yo le dije que bien que yo me lo llevaba y la señora me dijo muy bien son siete mil pesos yo pensé yo pensé que me lo iba a regalar pero viendo el pez en ese acuario tan pequeño me dio a pesar yo sabía que el pez iba a crecer un poco más y que el acuario que yo tengo es apenas para él yo antes tenía otro pez estaba solo en su acuario porque mi acuario es grande pero no para varios peces a mí me parece que un pez en ese acuario queda apenas y ese acuario me lo regalaron a mí hace muchos años como cuando cumplí 31 o algo así entonces me parece que un pez está bien para ese acuario y yo tenía ya un pez pero pues yo se los recibí a la señora porque si el pez no iba a caber en el acuario en 15 días ya no iba a caber y la señora pues me había dicho que si lo quería pero jamás me dijo que lo iba a vender pues ya yo lo tenía en la bolsa yo subí al apartamento y saqué la plata y se la di entonces un pez que yo pensé que iba a adoptar terminé comprándolo pero en general a mí no me gusta comprar mascotas yo soy de los de hashtag adoptanocompres así bien antes nosotros vivíamos con un labrador que era de mi hermana se lo había regalado mi tía cuando éramos niñas y él vivió 18 años cuando se murió fue muy difícil para todos pero tal vez más para mí porque yo vivía con él sola yo era la que los sacaba a pasear la que le daba comida todo en sus últimos años entonces cuando se murió para mí fue muy difícil y yo les dije que no quería más perros y ellos respetaron esa decisión pero mi hermana antes de casarse vivió con mi cuñado unos veces ahí en el apartamento y como regalo de bodas unos amigos de él le regalaron una perrita Bull Terrier ellos tenían también era una pareja que vivían juntos y tenían su pareja de Bull Terrier la perrita estaba embarazada y le dijo yo quiero regalarles un perro él dijo quiero una perrita entonces todo perfecto pero pues le dijeron a los tres meses se la entregamos él fue, la conoció y ya tenía cada cachorro tenía su dueño entonces pues nos mandaron fotos y ay que la perrita tan linda y no sé qué bueno y de pronto mi mamá me llamó de la oficina un día y me dijo imagínate que hay un perrito que es gemelo de Taira que era la perrita que iba a ser para mi cuñado y para mi hermana y son gemelos y se lo iban a dar a otra pareja la pareja también vive en arriendo y el dueño del apartamento les dijo que no podían tener perros entonces el perrito se quedó sin hogar y me mandó una foto al celular del perrito cachorro y me dijo ay porque no lo adoptamos y yo mire la foto me derretí me enamoré y le dije está bien adoptémoslo entonces la dueña de los perritos me agregó a facebook pues mi cuñado le dijo mi cuñada lo lo adopta entonces me agregó a facebook que estuvo revisando más o menos cuál era mi perfil hablamos chateamos y le pareció que yo podía ser una persona responsable para tener al perrito porque como son bull terrier generalmente los cogen para pelea y me lo dio cuando tenían tres meses fueron y nos llevaron a Midas y a Taira porque mi perrito se llama Midas y el de mi hermana Taira al apartamento y allí vivieron como dos meses más juntos y ya mi hermana se fue con mi cuñado a vivir a su apartamento y se llevaron a Taira y yo me quedé con Midas Midas ya tiene seis años cumple el 30 de mayo está de lunes a viernes en un colegio que se llama Dog School en Tengo porque pues esta raza tiene mucha energía necesita sacar mucha energía diario y en un apartamento es en lo que sería entonces va de lunes a viernes saca toda la energía que puede el viernes llega al apartamento y nosotros lo tenemos todo el fin de semana es un perrito súper amoroso tierno con nosotras duerme con mi mamá es muy educado pero es un perro macho alfa no le gustan los otros perros entonces la convivencia es muy complicada tampoco bueno no le gustan en general los otros animales los gatos tampoco entonces no no es muy fácil el manejo de él con los humanos es una ternura completa pero con otros animales no se los llevo a pesar de estar en el colegio y después en el 2020 no en el 2019 en los últimos días del 2019 estábamos precisamente con Midas en el balcón del apartamento mi mamá estaba con él y vio un perrito un cocker deambulando por detrás del apartamento pasaba solo una ciclorruta que es un un acceso solo donde pasan bicicletas no pueden pasar carros ni motos ni nada de eso entonces mi mamá me dijo ese perrito está perdido yo lo vi me dio mucho pesar y yo ay wey eso fue un sábado entonces le tomé fotos desde el apartamento y se suma a la cámara le tomé fotos y lo publiqué en unas páginas que teníamos unos grupos en facebook de la gente del barrio publiqué las fotos y dije este perrito está perdido por tal zona del barrio y nadie contestó el domingo mi mamá lo volvió a ver y dijo mira ese perrito sigue perdido no terrible entonces de pronto el domingo en la tarde mi mamá ya lo vio dentro del conjunto me dijo ay no mira es que se sale por la reja pero como que es de acá porque está dentro del conjunto y ya nos tranquilizamos ah bueno listo bien el 31 de diciembre nosotras íbamos a pasar junto con mi hermana y mi cuñado en un restaurante que habíamos reservado para una fiesta íbamos a pasar los cuatro y cuando ya salíamos muy elegantes siempre y folladas estaba una persona con el perrito en la portería del conjunto y nosotros ay está listo y nos dice es una perrita y la estamos dando en adopción entonces ay como así si es que está perdida pusieron fotos en el las páginas del barrio yo sí sí fui yo nosotros la vimos la cogimos hemos averiguado por todo lado pusimos carteles todo y nadie ha aparecido está desnutrida quién sabe cuánto tiempo lleva por ahí entonces ustedes no la quieren adoptar y nosotras no porque nosotras tenemos un bull terrier y es agresivo con otros perros no podemos ay no qué pesar y entonces otra gente pasaba ay tan linda ay sí de pronto yo sí la adopto pero la perrita tiene una enfermedad en los ojos y es como el lagrimal mucho más grande salido entonces la gente cuando la veía le veía los ojos y como que ella no le gustaba y decía que no nosotras nos fuimos para la fiesta y el 2 de enero nos fuimos nos fuimos salimos con mi mamá a hacer mercado y en uno de los jardines del conjunto estaba la señora con la perrita y la perrita nos veía y es súper linda nos movía la colita y nos saludaba entonces nos dijo no es que no hemos conseguido a quien la adopte yo la tengo en el apartamento pero yo tengo dos perros mi mamá en silla de ruedas y vivo en el cuarto piso entonces para mí es muy difícil quedarme con ella entonces ay que pesada y dijo pero nadie la quiere entonces no sé qué hacer mi otra señora estaba ahí una amiga de ella también vivía en el conjunto y dijo yo también tengo mi perro y mi perro es muy celoso entonces no la puedo adoptar el perro de ella también había sido adoptado y como que tenía sus traumas el perrito y no no podía compartir con otros en la casa era muy celoso en la casa entonces dijo yo hoy le voy a pagar colegio a la perrita la vamos a mandar a un colegio que es el día no más aquí en un barrio cercano pero tenemos que seguir buscando dueño y nos fuimos y yo ay mami qué pesar con esa perrita y mi mamá también sí qué pesar pero ella no me decía nada yo ay mami y ahora qué va a hacer sin casito o así quién sabe mami es que tú la viste primero tú la viste antes que todo el mundo sí sí yo la vi pero ella no me decía nada será que es para nosotros yo no sé y mi mamá me dijo yo no yo no me puedo hacer cargo de esa perrita ya o porque mi mamá y yo no dividimos los gastos de midas pero me dijo ya de otro perro yo no puedo y pues en ese momento yo estaba ganando muy bien y yo pensé que eso me iba a durar por siempre y le dije ay pero yo si tengo el dinero será que la adoptamos entonces mi mamá me dijo piénsalo pero cómo haríamos yo le dije pues sería enviarla al colegio los fines de semana entonces mi mamá me dijo pero si te alcanza la plata porque pues todos colegios no es económico yo no así es verdad entonces llamé al dueño del colegio de midas que es un amigo de infancia de mi cuñado y le conté mira que una perrita y él obviamente ama a los perros entonces ay no qué pesar y por qué nadie la coge no que por la enfermedad de los ojos no pobrecita dije pues a mí me dan ganas de adoptarla pero no sé cómo hacer con midas entonces me dijo hagamos una cosa a mí me parece súper lindo lo que tú quieres hacer pero sé que dos matriculas no sé no pensiones de colegio el perro sería mucho entonces como es algo tan lindo lo que tú quieres hacer una obra tan bonita con esa perrita que está enfermita de los ojos entonces vamos a hacer tal negocio y yo te cobro tanto o sea me hizo una me unificó lo de los dos perros y me hizo una pequeña rebaja que yo podía pagar entonces le dije sí pues me dijo entonces adóptala y yo la traigo los fines de semana para el colegio y entre semana midas aquí bien entonces cuando volvimos de hacer mercado fuimos donde la señora que la tenía le dijimos ay es que nosotras queremos adoptar al fin a la perrita sí cómo van a ser por el bull terrier entonces le contamos no maravilloso entonces ella es como algo de como de la asociación de animales pero no sé de cuidado de animales pero realmente no no me acuerdo bueno eras como una animalista del barrio súper conocida entonces nos preguntó qué hacíamos y pues cómo vivíamos ahí entonces dijo pues esta señora la amiga de ella le pagó todo el día a mí me la entregan a las seis si quieren a las seis se las llevo yo perfecto entonces yo feliz que nunca había tenido una perrita entonces y además un cocker nosotros habíamos tenido cuando niños un cocker y nos parece encantadora la raza entonces pues me acordaba del perrito ese perrito se nos perdió y y me acordaba de ese perro que se llamaba Lucas entonces fuimos con mi mamá le compramos camita le compramos vasija para el agua vasija para la comida y espere a las seis espere a las seis y y como a las seis y media dijimos no vamos a ver qué pasó vamos al apartamento de ella y salimos de nuestro edificio y ella ya iba con la perrita ah ya se las iba a llevar y esa perrita nos saludó como si supiera que la íbamos a adoptar ay tan linda tan linda entonces entremos y la señora la soltó cuando entramos al edificio y la perrita empezó a subir los pisos y cuando llegamos al tercer piso estaba sentada en la puerta de nuestro apartamento como si supiera que esa era su nueva casa entramos olió todo y a la cama super linda y ya la señora nos la dejó estuvo varios días pendiente de nosotros para ver el manejo de la perrita cuando salíamos a pasearla la perrita cuando salíamos a pasearla ella también iba y la miraba a ver cómo iba al otro día obviamente nos tocó mandarla hacerle un baño super fuerte contra las pulgas porque estaba chendísima de pulgas se le notaban las costillas no sabemos cuánto tiempo llevaba en la calle y trató de escaparsele a las personas que le hicieron lo del baño le pusieron la vacuna la desparasitaron de una vez y y ya nos quedamos con ella averiguamos con una veterinaria la veterinaria con otra veterinaria pero diferente y nos lo de los ojos nos recomendó a la mejor veterinaria que tiene Bogotá que sabe de ese tema de los ojos de los perritos y averigüe con ella y me dijo mira esa enfermedad tiene un nombre pero yo nunca me acuerdo es como no no me acuerdo no me acuerdo cómo se llama la enfermedad mi mamá es la que siempre se acuerda a mí se me envía me dijo eso es operable pero a largo plazo generalmente los perritos quedan ciegos ella la revisó y dijo Chantal ve perfectamente y yo no veo necesidad de operarla pues si a ustedes no les molesta o que la gente les esté preguntando a cada rato qué le pasa pues no pasa nada con unas gotas la mantienen todos los días tienen que ponerle una gota en cada ojo porque eso sí como está salido pues el viento la irrita y se le pone rojito pero si uno le pone gotas una vez al día no pasa nada allá en el conjunto le habían puesto Mona y yo inmediatamente le dije no Mona no me gusta entonces pensé nombres y a mí siempre me ha gustado el nombre Chantal entonces le puse Chantal y ella desde el primer día entendió que ese es su nombre Chantal y es una perrita súper amorosa ya está más gordita ya no se le marcan las costillas la mantenemos con goticas para que los ojos no le molesten sus vacunas anuales su desparasitación igual que midas y es súper amorosa y súper agradecida una perrita muy juiciosa tú le dices ahí quieta y ella se queda ahí quieta solo tenemos un problema y es que nos parece que un hombre la maltrataba a veces yo pienso que de pronto ella se voló porque ella ve a los hombres y les ladra inmediatamente pero mucho como atacarlos al único hombre del que se deja alzar y consentir es de mi cuñado pero pues porque ya lleva un año y medio más de año y medio con nosotros lo conoce y ya sabe que él no le va a hacer nada y pues mi cuñado adora a los perros entonces ella ya lo quiere y ya duerme con él y todo pero con los demás hombres el que sea con el que sea le ladra y descubrimos el fin de semana pasada que parece que le pegaban con un cable porque yo tenía el cable del cargador de mi celular en la mano y entré al cuarto de mi mamá y Chantal estaba ahí y se agachó y se hizo así y yo pues yo me quedé asustada yo iba con el cable así como le iba a decir a mi mamá este es tu cable o el mío y yo hice así y Chantal se agachó así entonces yo me quedé y me asusté porque yo nunca había visto esa reacción en ella entonces solté el cable y fui a consentirla y se tranquilizó y en los pocos días vino vinieron mi mejor amigo y la esposa que ya les hablé ellos en el video de mis ex el tercer novio que tuve es él y si no han visto el video se los dejo por acá vino con la esposa a arreglar los computadores de mi tía y y él también entró con una extensión en la mano porque necesitaba conectar el soplador para limpiar el computador y la perrita empezó a ladrarle se le iba además que él es altísimo él mide un 82 y es súper gordo entonces y con un cable la perrita se ve miniatura al lado de él y él iba era con el cable y ni siquiera lo levantó iba con él en la mano y el chantal le ladraba con ese instinto como de cualquier momento en cualquier momento me lanzo y lo muerdo pero ella iba hacia atrás porque le daba miedo que le pegaran y él se quedó y me dijo ¿qué le pasó? y yo la alcé y yo no, no, no suelta el cable me dijo ay no puede ser que le pegaban pues eso parece hasta ahora nos estamos dando cuenta de esa reacción de ella ha sido el único inconveniente y no le gustan los hombres y parece que pues le tiene miedo a los cables porque nosotros concluimos que le pegaban con un cable y acá llegó a esta casa donde lo único que hace esta dueña es escogerla besos y ella apenas me mira pero ya se acostumbró antes no se dejaba alzar de mí yo la alzaba bueno de nadie yo la alzaba y ella se botaba me empujaba ya sabe que a mí me encanta alzarla y que la cojo a besos antes le daba besos y me miraba como raro y ahora me lame para darme besitos también aunque a mí no me gusta que los perros me laman ella de vez en cuando alcanza a hacerlo y al principio ella mordía de pronto jugando de pronto no sé no sé pero a mí no me gusta que los perros me muerdan ni jugando entonces ya se le quitó la mano yo no no yo como no le seguí el juego ella ya no tengo que hacerle mucho y molestarla mucho en la boquita para que ella empiece a a jugar que muerde pero todo es juego y ya parece que tiene como entre cuando la recogimos nos dijeron que tenía entre 3 y 4 años o sea debe tener como entre 4 y 5 años no sabemos bien la vio una veterinaria dijo que tenía síndrome de separación es decir no la podemos dejar sola cuando la dejamos sola por ejemplo cuando nos pasamos a vivir acá y teníamos que salir con mi mamá digamos a la bodega que saliendo de la casa pero acá al lado se quedaba aquí y levantaba aullidos en la casa mi abuelita le daba cosas mi tía le daba cosas y auchaba terrible y ya no ya sabe que mi abuelita y mi tía también la cuidan entonces ya no hay problema pero de dejarla sola sola en la casa no se puede y y que más tiene ella no pero es súper linda súper linda súper agradecida y se la pasa detrás de mi mamá llamidas y chantal se conocieron en el colegio me mandaron las fotos obviamente separados por una reja pero ya se conocieron entonces súper lindos mis mis perritos hermosos y el pez todavía está por aquí pero no lo muestro porque hay un resto de gente que le molesta y que dicen que el acuario es muy pequeño en serio no saben de dónde saqué ese pez de un acuario así de grande pobrecito a mí me da risa cuando me dicen es que el acuario es muy pequeño para ese pez y si supieras en dónde vivía ese pez no creerías que es pequeño para él y pues yo ya no pienso tener más peces porque me parece un gasto un gasto de energía el sonido del motor a cada rato la comida es cara es carita no es tan cara como la de un perro pero pues ahorita no tengo entonces yo creo que más peces no pienso tener gasto de luz si se alcanza a gastar luz con si se sube un poquito el consumo pues peces no no volvería a tener a menos que me pasara algo similar que veo un pez en mala condición y ahí sí lo cogería pero de ir a comprar un pez no solo solo adopto y ya espero que les haya gustado el video que les haya generado ASMR cuéntenme en los comentarios si ustedes tienen mascotas que mascotas tienen como se llaman mi pez se llama pecas Midas se llama Midas Arturo Gil Rodríguez y Chantal se llama Chantal Emiliana Gil Rodríguez porque esos nombres porque me encantan Arturo me encanta ese nombre Emiliana me encanta ese nombre y como no tengo hijos pues se los pongo a mis perros y ellos saben que si les digo Arturo o Emiliana es porque los estoy regañando por ejemplo Chantal si no me hace caso Chantal Chantal y a veces ella no me responde entonces Emiliana y ella se viene yo sé que ella no entiende por el nombre sino por la energía con la que uno le habla el tono pero Emiliana es regaño y Arturo es regaño Midas también a veces se pone muy cansón Midas nomás nomás y no me hace caso Midas Arturo se frena ya saben espero que les haya gustado este video si no me están viendo en youtube por favor entren a la plataforma busquen el canal mi vida en ASMR y suscribanse dando click en el botón rojo y luego en la campana que ahí aparece no se vayan sin darle me gusta al video y sin dejarme su comentario aquí abajo si me están viendo en youtube también dejenme sus peticiones de video aquí abajo en los comentarios si me están viendo en youtube y si no saben que escribirme déjenme este emoticon por favor no olviden pasar por la caja de descripción que está bajo este video en youtube donde encontrarán los links a mis demás canales también encontrarán los links a mis instagram si les gustaría conocer más sobre mis perritos mi pez y la interacción que tengo con los otros animales y naturaleza con la que vivo los invito a ir al instagram naturaleza de vivianjirro ahí las historias los ven a todos constantemente muchísimas gracias por haber visto el video un beso otro beso y nos vemos en el próximo adiós adiós